Bueno, una tensa situación se registró este martes en el Congreso cuando el jefe de bancada del PS, el diputado Fidel Espinoza, acusó a la ministra del Trabajo, Evely Matei, de insultar con garabatos al diputado Osvaldo Andrade en medio de una votación. Luego de la sesión, la secretaria de Estado fue encarada por la diputada independiente, Alejandra Sepúlveda. Veamos. Ya lo siento, pero fue así y lamento profundamente lo que está ocurriendo. No es así. No es bueno que usted graze a los diputados sin un poder del Estado. Yo lo que quiero decir con muchas palabras, yo espero que cuando usted entre a la sala y yo estuve ahí y la escuché detenidamente porque el tema era muy importante para el país. Sin embargo, cuando uno vota distinto, cuando uno piensa distinto, cuando uno quiere aportar en un tema tan importante, no es bueno que usted salga y diga un garabato a los diputados que están ahí y pensaron de ser. Perdón, ¿no he dicho ningún garabato? Usted habrá visto lo que no sé qué vio. Lo primero que le quiero señalar es que... Un cámara perfecto, no hay ningún problema. Yo lo siento mucho y lo siento porque aquí tiene que haber un respeto. Un respeto a los poderes del Estado. El respeto también parte por estar los diputados en la sala. Yo estuve, ministra, y usted le consta que yo estuve absolutamente. Bueno, luego de este incidente, parlamentarios de la oposición anunciaron que van a pedir una reunión con el presidente Sebastián Piñera para tratar la conducta de la ministra del Trabajo. Matei, por su lado, negó estas acusaciones. El presidente de la Cámara de Diputados va a concurrir a la moneda, a hablar con el presidente Sebastián Piñera, a explicarle que esta es una conducta permanente de su ministra. Y se le va a pedir al presidente y a sus colegas que dejen de celebrar estas actitudes de la ministra Matei. Esta es la tercera vez que profiere malas palabras ofensivas, garabatos de grueso calibre, en contra de diputados, particularmente de la oposición. Ningún ministro en 20 años ha tenido una conducta que se ha hecho permanente. A ver, ¿alguien me escuchó? No, le estaba a usted. ¿Qué fue lo que usted dijo? Él le acusó a usted. Bueno, él me acusó, yo no sé de qué me está acusando. Yo no me acerqué a él, yo no hablé, yo estaba retirándome. Que estoy molesta, estoy molesta. Muy molesta. Yo no sé qué habrá escuchado él. Él dijo que usted le dio un garabato y que le había sacado la madre. ¿Usted no lo escuchó? Dijo no el garabato, señora Benítez. ¿Lo descarta entonces, ministra? Yo no voy a caer en tonteras. Cuando yo he dicho un garabato, lo asumo. Esta vez lo niega.